Una de las ventajas del servicio a domicilio es que se puede estar con pijama y zapatillas. Otras que puedes entretenerte buscando información, más si lo que quieres es una hamburguesa. En Barcelona han abierto hamburgueserías con el apellido Gourmet como Churros. Pimp Hamburger cumple 10 años en breve, así que no es de esta nueva hornada. Está en casi todas las listas que he encontrado, mucho comentario sobre lo pequeño que es el local y también sobre el tiempo de espera, dos aspectos que si pides a domicilio no importan. Pedí una completa y unas patatas fritas artesanas y 40 minutos después, un tal Rodolfo llamó a la puerta. Vamos a probar, a ver qué tal. Pedazo de hamburguesa, todavía está caliente, a ver qué nos encontramos. Bueno, vamos a sacar también las patatas, ya lo tenemos todo. Tenso olor a frito, y yo creo que para verla mejor la vamos a cortar por la mitad. Bien, a ver qué tal. Es una especial, así que tiene huevo, veo el bacon y luego los ingredientes clásicos, aparte de una salsa que hice en especial. De momento está pasada de punto, yo la he pedido al punto, se debería ver algo más roja. Pero bueno, vamos a probar. Está calentita, eso está bien. A ver si me cabe en la boca. Falta una servilleta. Pocas cosas más desagradables que un tipo con un poquito ahí de mostaza. Muy rica. Vamos a darle otro bocado, a ver. Yo la verdad es que no soy muy de estas hamburguesas que tienen de todo, me gustan más una clásica con queso, igual que la pizza pido margarita. Me gustan los sabores sencillos, que queréis que os diga, vamos a darle otro bocado. La salsa es muy dulce, es como un ketchup. Muy bien el contraste de los pepinillos, la cebolla está crujiente porque es morada y cruda. Y me quedan las patatas, a ver. Las patatas yo creo que no son una buena idea como servicio a domicilio, porque igual que la pizza quedó blanda, las patatas quedan totalmente blandurrias y lo que es más secas, queso, es lo peor porque lo pierden todo. Igual habría que hacerlas más finas, de manera que tuvieran menos carne en el interior y quedaran todo crujientes, o incluso hacer unas chips caseras, para llevar. Bueno, ya os digo, hasta que no tenga una buena base no podré hacer un orden de preferencias. este está muy bien de precios, ¿o sí? ¡Hala, que vaya bien! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!